Es imposible, es imposible que yo te vaya ahora a engañar Yo no quiero dañar tu vida, yo no quiero cambiar la historia Yo no permito que sufras por mi, apartame en tu mente esa idea Yo no quiero verte llorar, no llenes tus ojos de lágrimas por mi Es imposible si yo quiero dormir en tu pecho y escuchar el suave latido de tu corazón Estás triste porque estás pensando que voy a negarte el amor Es imposible si yo quiero dormir en tu pecho y escuchar el suave latido de tu corazón Es imposible, es imposible que yo te vaya ahora a engañar Imposible, imposible Alguien quiere hacernos la guerra muchacha, dime Imposible, imposible Ay pero apartame tu mente esa mala idea Imposible, imposible Mi amor está fuerte, mi amor está firme Imposible, imposible Si iremos a bailar mamita o vamos al cine Imposible, imposible Los dos nos queremos al mundo, anda y dile Imposible, imposible Si tu me quieres, si tu me amas, si tu me sigues Anda Sabe que yo te quiero, nunca me olvides porque De engañarte es imposible De engañarte es imposible De engañarte es imposible Levanta acá y deja el llanto Que vamos esta noche a bailar Si mi amor te está matando Por el tuyo yo estoy delirando mi vida Mi amor está aquí y deja el llanto Que vamos esta noche a bailar Alguien quiere dañar nuestras vidas Por favor ten más cuidado Morena linda Mi amor está aquí y deja el llanto Que vamos esta noche a bailar Tienes que alegrarte, tienes que alegrarte Esta noche vamos a bailar No, 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 no Si somos felices y estamos firmes para querernos de verdad No, 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 no Si tú me quieres, si tú me adoras No pienses que yo te voy a dejar No pienses que yo te voy a dejar